Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que se... Responde, bebé, no te hagas, tú eres sonido Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más ca... Te sueltas El party es más ca... Te sueltas Nos matamos donde sea, calla y ta... Por más que uno le frontera La bebé nunca la te ha... El party es más ca... Te sueltas ¡Apagafuego! ¡Lujo María! ¡Lujo María! Y tú me invitas y yo voy En tramo en calor Consumiendo el fuego Bañado en sudor Todos están pendientes a mi alrededor Si tiro la curva O la recta es mejor ¡Oh! ¡Llegó el bombazo! ¡Va el bailador! ¡Apigado! ¡Llegó papá! ¡Habla con él! ¡Llegó el bombazo! 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 Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te era pa' jugar Que no te podías enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Mami, somos polos positivos y negativos A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos guardados en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quitas Y vuelvo y me citas Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby Pero el romanzo no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby Pero el romanzo no es mi área No 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 me digas Que te enamoraste de mí Ah, espérate, 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 espérate ¿Cómo que esto se está acabando ya? Vamos a prenderle esto Ya nos queda una última canción En verdad, gracias por todo Y espero que la hayan disfrutado Vamos a romperle esto Antes de que digas nada Ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defectos De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta No olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente Que yo te juro que no quedé mal aquí Y hasta claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta No te preocupes por mi No te preocupes por mi No te preocupes por mi Y yo perdí que voy a estar mejor sin ti Y yo perdí cuando te conocí Y yo perdí cuando te conocí No te preocupes por mi Y yo perdí cuando te conocí 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 De vuelta, pa' la vuelta Sete de en medio están pasando los King 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 Bice el anillo, el Pinky Ring Barrio Rero City, para todas las nenas pretty Nos dicen lo que menten porque tenemos swing Bice el anillo, el Pinky Ring